Mi nombre es Pedro Balmaceda, llegué a Estados Unidos hace 20 años, en el 98. Me dedico a escenografía, diseño de escenografía, vestuario y diseño de interior en la ciudad de Miami. Mi nombre es Jorge Noah, llegué a Miami en 1998, ya hace 20 años, y siempre me he dedicado al diseño teatral, al diseño de interiores acá en la ciudad. Estudié odontología, no tiene nada que ver si lo viéramos de un punto de vista con la escenografía, pero Jorge y yo nos conocimos en Cuba en proyectos en que ya él sí estaba haciendo escenografía, y yo desde muy niño he estado muy vinculado al teatro, por familia, por amigos, es decir, a la hora de emigrar, llegar a Estados Unidos, pues la odontología no se dio, y las cosas de la vida, pues, terminé en el teatro. Yo me he trasladado a Santiago de Cuba, donde básicamente comenzó mi carrera como escenógrafo. Ahí trabajé con casi todos los grupos teatrales de ese periodo, a pesar de que me graduó como arquitecto, realmente no he construido ninguna casa, pero he construido muchos ambientes teatrales. casas en el teatro. Nos conocimos justamente en un festival de teatro, un festival de teatro en Santiago de Cuba, que yo fui como parte del jurado, no como jurado, sino como invitado, y ahí nos conocimos y él justamente ganó el premio ese año en el festival de Santiago de Cuba de teatro por escenografía. El proceso creativo siempre parte de un texto. Si nos dan un texto y después que nosotros leemos ese texto, nos reunimos con el director, el director da su criterio hacia dónde quiere llevar la apuesta, y a partir de ahí nosotros generamos un concepto estético, que es en el que se va a mover el espectáculo y se va a montar la obra. Y por eso es tan importante que cuando uno diseñe algo, haya detrás de eso realmente un concepto sólido, porque si no se convierte en un decorado. La experiencia vital es determinante, porque muchos de los personajes, muchas de las situaciones, muchos de los espacios que nosotros hemos creado, hemos vivido en ellos, es decir, han sido parte de nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!